Para platicar de lo siguiente, no sé si Don David me puede poner solamente para ilustrar las largas caras del equipo de Xochitl Galvez mientras ésta concedía su derrota ante la doctora Claudia Sheinbaum. Como le hemos venido informando desde el principio de esta transmisión, pues la jornada electoral se dio con mucha lentitud efectivamente, pero llegó un punto en el que aproximadamente a la medianoche de entre domingo y lunes salió la presidenta, la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadej a dar los resultados oficiales mediante el conteo rápido del INE de ese instituto. En el que pues se determinaba que la doctora Claudia Sheinbaum había arrasado esta elección venciendo a su rival Xochitl Galvez por más de 30 puntos y bueno, obviamente al otro señor Jorge Álvarez Maínez. Así quedó. Después vendría el presidente López Obrador a celebrar esta determinación, este planteamiento a felicitar al pueblo de México. Lo mismo haría la doctora Claudia Sheinbaum e insistimos Xochitl Galvez concede esta elección. A pesar de que en este inter, entre pues la tarde de ayer en la que salió precisamente esta señora a la que pues le encanta la payasada, que una y otra vez fue exhibida por sus escándalos, por sus ridiculeces, por sus irregularidades, por sus contradicciones, por sus mentiras y ofensas a México y a los mexicanos. Ayer por la tarde habría salido a decir ella que que había ganado la elección este bloque, esta amalgama putrefacta del Prenredé. No solamente eso, o sea, te voy a decir que habían ganado todos los estados, alcaldías y etcétera. Y bueno, pues después eso se demostraría como una mentira. Usted ve en pantalla este discurso en el que Xochitl Galvez finalmente concede después de todo esto. Finalmente asegura que efectivamente los resultados no la favorecen, pues no, no la favorecen por 30 puntos, no, no, no por un punto 5 porcentual, no por un punto, no por 5 puntos, por 30 puntos no le favorecen esos resultados. Y creo que estas caras dicen mucho, caras que usted ve en pantalla. Ahí vemos al pues dirigente del PAN, Marco Cortés, al dirigente del PRI, Alito Moreno. Me parece que atrás, y en los indianos no se ve por el prompter, está el muchucho de Jesús Zambrano. Vemos al traidocete de Germán Martínez, un hombre que llegó al poder en este sexenio gracias a la cuarta transformación y que con una cara de bueno, pues voy a vomitar, sale ahí a pues a reconocer también esta derrota. Junto a él está Kenia López Rabadán, todavía sonriendo. Yo no sé de qué se ríe Kenia López Rabadán, no ganó nada, no ganó nada, nada. Pero ahí se está riendo Kenia López Rabadán, lo que es el cinismo, el cinismo claro. También ahí está el baterista de Timbiriche, Max Cortázar, pues uno de los artífices de este gran fracaso, de este gran fracaso en la campaña de Xochitl Galvez. Y le insisto yo a usted, estas caras dicen muchísimo, hablan de muchas cosas, pero no solamente es un mar de lágrimas directamente en la campaña de Xochitl Galvez, un mar de lágrimas en el que nadan Marco Cortés, Alito Moreno, Germán Martínez, el muchucho de Jesús Zambrano, Kenia López Rabadán, Max Cortázar, etcétera, etcétera, etcétera. No, señoras y señores, es un mar de lágrimas en el que están muchos de esos personajes que de la forma más asquerosa establecieron una guerra sucia, pero sucia en serio, como se lo recomendó el racista y clasista de Jorge Castañeda, con tal de tratar de hacerse el poder, pero sin aceptar la realidad, sin, vamos, considerar lo que planteaban todas las encuestas, excepto una, la que fue organizada por miembros del mismo equipo de Xochitl Galvez, llamada Massive Kohler. La mayoría de las encuestas confirmaron lo que se dio en estos conteos rápidos del INE, se estableció esa realidad, pero esos personajes le mintieron a la gente al por mayor. Y antes de que le vaya yo poniendo estas lágrimas conservadoras, estas lágrimas fachas, me gustaría muchísimo que retomáramos un audio, una declaración que se hizo completamente en vivo a principios precisamente del sexenio, una declaración en el que, en aquel entonces, desconocido para los mexicanos, Carlos Alarraqui, decía frente a su amigo, el muy abyecto de Roberto Madrazo, que lo que mejor le había funcionado a él contra Morena era mentir, mentir y mentir, y que pues en eso se basaba su estrategia. Esa mentira no les funcionó, no les funcionó esta vez, por más que repitieron esa mentira, en esta estrategia ya muy citada, muy estudiada de la gran mentira de Joseph Goebbels. Esa mentira no les funcionó. Pero recordemos, recordemos cómo este infame sujeto nos advirtió a los mexicanos a principios de este sexenio que nos iba a mentir hasta las últimas consecuencias porque era lo que mejor le había funcionado. Insisto, no le funcionó una chingada. ¿Comunicación? No lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Y de verdad no les fue bien. Hoy vemos sus lágrimas. Las declaraciones precisamente de Carlos Alarraqui y del ejército de abyectos despreciables de los que se rodeó anoche en sus espacios flatulentos que tienen las redes sociales son de verdad de dar pena ajena, de dar tristeza ajena, de una verdadera lástima. Ayer Carlos Alarraqui estuvo en una mesa con personajes como el infame este de Ricardo Alemán, de Guadalupe, esta señora bien racista que no terminó de la secundaria, ¿no? Y eso a mí me parece imperdonable. A veces se justifica que un joven cuyos padres son campesinos, son obreros, pues se enfrentan a la pobreza, a lo mejor no termina en la escuela. Una persona con tanto dinero como, ¿cómo se llama esta señora Lupita? ¿Qué? ¿Sabes? ¿Se acuerdan de cómo se llama? Lupita. Bueno, pues esa que es muy racista y que dijo que Claudia Sheinbaum era una enojona porque tenía el pelo rizado, según ella, y que siempre se ha tenido como todo muy racista. Estuvo en una de estas mesas. ¿Guadalupe Loaiza? Loaiza, tiene usted toda la razón Loaiza. Es una señora que creció en una cuna de oro. No tiene ningún tipo de justificación de haber reprobado y no terminaba ni siquiera la secundaria. Pero en ese nivel están, al nivel de Laura Zapata, cuyo único éxito es ser hermana de Thalía, al nivel de la Alarraqui, de Pedro Ferriz de Conn. Ese es su nivel, un Pedro Ferriz de Conn que durante todo el sexenio nos quiso tratar de convencer con una noción medieval de que supuestamente López Obrador es un brujo. Imagínese usted, un brujo que hace brujería en Palacio Nacional. Esta es la cara de la derrota. Este es el mar de lágrimas de los fachos que nosotros como mexicanos queremos mandar muy lejos. Mire, don David, son tantos los videos que vámonos en orden. ¿Qué le parece que vamos con el primero, la letra B? Vámonos en orden con todos los de Alarraqui. Nos seguimos por ahí con los de Alarraqui, Pedro Ferriz de Conn. Nos seguimos con los de los analistas de Latinos, con Héctor de Mauleón, con Telemundo, con Univisión. Esto no tiene ningún desperdicio. Disfrute usted de este mar de lágrimas conservadoras. Oto, no pongas ninguna de esas mamadas. No, no puede ser. No. No, no, no es posible. No, no es posible. Pero estoy viendo los comentarios en función de esas mamadas. Estoy viendo que todos dicen que Televisa está en la lona. Sí, sí, no, no, no. Y aquí decirles que se pasen a típica porque aquí vamos a tener la información. Y hablando de la memoria del pueblo. Objetiva. Yo pienso que conforme viene pasando el tiempo, cada vez hay una mayor retentiva de la sociedad. La sociedad empieza a tener una memoria política y una... Y mire, llegó un punto, creo que el siguiente de estos sería el momento en el que Carlos Alarraqui incluso le llamó pendejo al muy servil de Sergio Sarmiento. Mire, Sergio Sarmiento también justificando de alguna u otra forma a su patrón, Ricardo Salinas Pliego, también con la cola entre las patas. No le quedó más que dar a conocer los resultados. Y antes e incluso de que lo diera a conocer la doctora Claudia Sheinbaum, él tenía el pitazo, yo me imagino. Bueno, en sus redes sociales comentó que Xochitl Galvez ya le había marcado a Claudia Sheinbaum para aceptar su derrota. Eso lo publicaba en las redes sociales. Sergio Sarmiento, este también muy despreciable personaje, pero que pues ahora de verdad es que una cosa es ser opositor, una cosa es ser muy pasional en cuanto a sus ideologías y otra cosa es mentirse a sí mismo, es engañarse a sí mismo, a sí misma, engañarse de una realidad, ¿no? Se tiene que aceptar la verdad como es. Y eso les molestó a esta bola de infames que en los espacios pedorros de Alarraqui lloraban y lloraban y lloraban. Aquí va a escuchar usted a Carlos Alarraqui, ya pues vamos, llamando pendejo a Sergio Sarmiento por decir que Xochitl Galvez ya le había marcado a Claudia Sheinbaum para aceptar su derrota. Sí, con un hombre es esto. Sí, ¿no? Ese con todo lo que se ha robado le vale horror en dónde vivir, ¿no? Sí, en una de las jornadas más impresionantes que vivimos esto, realmente, a mí me gustaría saber en dónde están todas esas hordas o miles de mexicanos que votaron por esa opción, ¿no? Sergio Sarmiento, que parece principiante el güey. ¿Qué hizo ahora? Xochitl Galvez llama a Claudia Sheinbaum para felicitarla por su derrota. ¡Qué prendero! Nada más porque se lo llevó a Claudia. No, pero además como si no la conocieran, que es una mitómana. Bueno, mira qué dice Luis Carlos Ugalde. Triunfo apabullante de Claudia Sheinbaum. Más votos que AMLO en 2018. Obtiene mayoría calificada en el Congreso, con lo cual podrá avanzar plan C. No obstante, en su primer mensaje hay tono de concordia con la oposición, con la diversidad y las minorías. Promete respeto a la inversión privada y disciplina fiscal. Eso lo está poniendo Ugalde. Sí, es un mensaje que genera tranquilidad frente a los resultados que generan terror. Lo felicito. Qué bueno. Se sumó a mi persecución. ¿Sabes qué? Es como si yo ahorita a Típica le está feliz de la vida. O la felicita. No hay felicidades. Ya sabíamos que esto iba a pasar. Hombre, por el amor de Dios. Que se vaya la chingada. La odio. Luis Carlos Ugalde. Va a ser la peor presidenta de la historia. Va a ser una pinche dictadora de Quinta. Y nos tenemos que ir. No, yo no me voy. Yo lucho por México, perdón. Yo no. ¿Tú no te vas de aquí? No. Te van a quitar tu casa. Te van a meter a quien sabe. Que me la quiten. A ver, Carlos. Yo no doy las nalgas a nadie. Te van a quitar tu casa. Le dicen este cabrón. Quejándose de Sarmiento. Quejándose de Luis Carlos Ugalde. Quien, por cierto, es uno de los artífices de ese fraude en 2006. Es un fraude que él dice que no. Pero vaya que se ha comprobado. Que se ha exhibido. Que se ha mostrado con todo el rigor periodístico. Pero bueno, ese es otro boleto. Creo que no vale la pena regresar a esa tristeza. Me ponen por ahí en los chats. Ya, Toño, quita estos cabrones. Oh, disfrute. Disfrútelo, por favor. Disfrute estas lágrimas conservadoras. Estas lágrimas. Esta gente que nos odia. Que nos desprecia. Que nos llaman nacos. Que nos desprecian porque tenemos orgullosamente en nuestro mapa genético. Lo compartimos orgullosamente con los pueblos originarios. Entonces, disfrútenlo, por favor. Disfrútenlo conmigo. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy muy, muy feliz presentándole esto a usted. Están tan enojados que incluso han hecho un llamado a la violencia. Algo que yo ahí sí le pediría a la Secretaría de Gobernación. No lo van a hacer, ¿no? No lo han hecho. No lo hicieron cuando el llamado a la violencia lo hizo Gilberto Lozano. Pero fíjese, Pedro Ferriz de Con. Ese es el clip N de Nadia, don David. Pedro Ferriz de Con hizo un llamado a las armas. Dijo que seguramente la gente en este descontento. La gente en el descontento que les causa que haya triunfado la doctora Claudia Sheinbaum. Se van a levantar en armas. Es lo que dice Pedro Ferriz de Con. Alguien le tendría que decir a este cabrón que Xochitl Galvez se quedó a 30 puntos de distancia de Claudia Sheinbaum. ¿A qué gente se refiere? ¿A una cantidad mínima de la población? ¿A esos que no ganaron la elección? ¿Que no consiguieron ni siquiera acercar a Xochitl Galvez a Claudia Sheinbaum? ¿Esos son los que van a levantar? Bueno, pues mire, por simple matemática no ganarían su revolucioncita. Ahora, estoy seguro que la sociedad mexicana va a reaccionar acorde con el nivel de entusiasmo en la participación de este día. Pues sí, así es. Lo que me llevaría a pensar que la marea rosa, o la ola rosa, como se le llame, va a tener que estar velando armas. Sí. Sí. O sea, esto ya apunta a un enfrentamiento. Sí, totalmente. Porque yo estoy seguro que con estos resultados el pueblo de México se va a sentir... Defraudado. Defraudado, engañado. Robado. Vejado, robado. Violentado. Además, yo te digo, quítenme ya esa pendeja, por favor. Este, no. A ver, vamos, vamos por partes. Seguro no. Por eso le digo a usted. Vea estos, o sea, disfrute, disfrute de estos abyectos, disfrute de sus lágrimas, de estos que nos odian y que perdieron, perdieron por estar tan desvinculados de la realidad y del pueblo de México. Pero yo le insisto, no son los únicos, el, pues, declarado chayotero, exhibido chayotero Héctor Aguilar Camín. Le faltó poco para llorar ayer en los espacios de Televisa y me parece que también participó ahí en Latinos. Este señor que, pues, se vio muy beneficiado en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Cedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Miquel Peñani, y todos, en todo este periodo previo a López Obrador. Bueno, ayer salió a aceptar, aquí fue un caso distinto. Él aceptaba efectivamente la derrota de Xochitl Galvez, a diferencia de estos cabrones, ¿no? Pero también lloraba, o casi lloraba, asegurando que se trató de una elección de Estado en la que, pues, había...